La verdad de padre de Luis Miguel, y las teorías que rodearon su truculenta vida Obsesionado con la fama desde su niñez, el compositor español fue capaz de todo para convertir a su hijo mayor en el cantante más popular de América Latina. De cómo vivió y cómo murió hay muchas versiones, pero esta es la historia más verosímil. En la vida del cantante Luis Miguel hay dos figuras clave que resultan particularmente intrigantes por las controversias y misterios que los rodean, se trata de sus padres, Marcela Basteri y Luis Rey. Este especialmente es una figura polémica, ya que fue un personaje singular, carismático, manipulador y cruel, fue el principal creador de la carrera de un ídolo, pero pagando un precio muy alto por ello. Este es el relato de cómo Luis Rey afectó, en todos los sentidos, el futuro que tendría su talentoso hijo. Luis Miguel llegó a deshacerse de él, aunque continúa la duda sobre si hubo reconciliación en sus momentos finales. Los padres de Luis Rey, Rafael Gallego Rey y Matilde Sánchez Repiso, eran cantantes de flamenco, por lo que Luis Gallego Sánchez, nacido en Cádiz, España, el 28 de junio de 1945, sintió una inclinación musical desde la infancia, y con el apoyo incondicional de su madre, inició su carrera como niño cantaor en una radiodifusora de esa ciudad andaluza, como concursante en un programa llamado Café de Redacción, donde obtuvo el primer premio. Con habilidad para la guitarra y un notable carisma, a los nueve años se cambió el nombre por Luis Gassán, una poco p de sus dos apellidos, y se incorporó al grupo musical folclórico Los Joselitos del Cante, yéndose con su madre y cuando ella no podía, con su hermano Mario de Chaperón, en giras por toda España. En 1954 se traslada a Madrid junto con su madre y sus hermanos, mientras que el padre permaneció en Cádiz. Siguió cantando y presentándose en teatros, tanto con el grupo como en solitario y, posteriormente, se trasladó a Barcelona. A mediados de la década de 1960, cuando ya era un adolescente y con el nombre de Luisito Rey cantaba versiones en español de temas popamericanos o adaptaba temas flamencos al ritmo del twist. Ese trabajo no le hacía feliz, porque había descubierto una rama del oficio musical que le gustaba más, la composición. Fue así que comenzó a crear temas y aunque tuvo un éxito considerable con el tema frente a una copa de vino, se trasladó a Argentina para actuar y esto resultaría crucial en su vida de muchas maneras. En la grandilocuencia que lo caracterizaría después, solía contar a quienes lo conocían que había escrito para figuras de gran importancia como Ives Montand y Edith Piaf, lo cual nunca se pudo probar, ya que, por ejemplo, Piaf murió en 1963, y no podía desmentirlo. Ella se llamaba Marcela. No hay una versión definitiva acerca de cómo Luis conoció a Marcela Basteri, una joven nacida en Carrara, Italia, el 10 de diciembre 1946, que se había mudado con su padre y su madrastra a Mar del Plata, donde se conocieron. Según relata Javier León Herrera en su libro Luis Miguel, la historia, el flechazo fue fulminante. A Luis, que era moreno y de mediana estatura, la modelo alta y rubia, de ojos claros, le resultó irresistible y la conquistó con varios detalles, entre ellos, componerle la canción Marcela, que posteriormente aparecería en directo al corazón, 1982, el primer álbum de Luis Miguel. Al respecto de cuando, y si, se casaron, hay múltiples versiones. Esto se debe a que el propio Luis, ejerciendo control sobre la percepción pública de él y los suyos algo que iría haciéndose más y más enfermizo al paso de los años, era capaz de modificar su historia personal a su antojo. ¿Qué pasa con el libro de León Herrera? De acuerdo con el libro de León Herrera, la pareja comienza a vivir como matrimonio entre los meses de noviembre y diciembre de 1968. En 1969, Marcela queda encinta de su primer hijo, en total la pareja engendra tres, y el 19 de abril de 1970 nació en San Juan de Puerto Rico. Por años, incluso presentando actas de nacimiento falsificadas, según el libro, dijo que el parto tuvo lugar en Veracruz. Su primogénito, Luis Miguel, a quien decía que nombró así en honor a su presunta amistad con el torero Luis Miguel Dominguín, al que en realidad admiraba enormemente. .